Son dos, como saben, dos reconocimientos, dos premios Jaén Selección para la ciudad de Baezda. Una de ellas la cooperativa El Alcázar. Oli Baezda, tenemos con nosotros a su presidente, a Sebastián, a Seba Renteros. Muchísimas gracias y lo primero de todo, enhorabuena, felicidades. Muchas gracias, muchas gracias. Es un premio que, bueno, llevamos ya una trayectoria de... En estos ocho años son cuatro premios lo que estamos teniendo. Bueno, cuatro premios, hablando de Jaén Selección, tiene premios a nivel internacional, a nivel nacional. Bueno, en todos los sentidos, porque es que vuestro aceite no para de dar alegría. Bueno, somos una cooperativa muy grande y, bueno, la verdad que gracias a los cosecheros que han apostado por la calidad, pues tenemos muchísimo espacio a la hora de seleccionar las parcelas que nos dan ese aceite tan cotizado, que es un aceite afrutado que demanda este sector. Bueno, ¿cuál es el secreto de ese aceite? Me imagino que muchísimo trabajo, mucho mimo. Sí. Y, bueno, creérselo y currárselo. Sí, la verdad que sí. La verdad que, bueno, no somos pioneros, pero bueno, vamos avanzando y poco a poco vamos seleccionando las mejores parcelas que creemos que dan esos sabores y esos matices que a lo largo del año, pues dan la diferencia para sacar este afrutado intenso que, bueno, que... Que está tan bueno. Que está tan bueno. Está tan bueno, que hay que decirlo así de claro, porque es que está buenísimo. Un tipo de aceite que cuando uno lo prueba, ya es imposible volver atrás, ¿eh? Sí, la verdad que sí. Es imposible. Tenemos aceite para freír y luego este aceite que se utiliza para ensaladas o para otros tipos que es un aceite más... Una tostada con aceite, ya no te lo comes con otro aceite. Ya, y bueno, y vamos cambiando. La percepción de lo que es a la hora de tomar estos aceites, vamos ya cambiando el chip. Lo cierto es que, bueno, el Alcázar, una cooperativa con muchos socios, un trabajo ingente también, el que ha habido que hacer, desde, bueno, desde todo el equipo directivo de esta cooperativa para que, bueno, tantos socios, tantas personas, tantos agricultores creyeran en algo que ya tienen más que asumido. Sí, la verdad que, bueno, tenemos que estar orgullosos porque Baeza, prácticamente, la ciudad prácticamente vive de lo que es la agricultura. De hecho, la máxima producción que estamos teniendo en los últimos años es Baeza, en aceite de oliva. Y que menos que apostar también por la calidad. Y gracias a eso, pues, año tras año estamos teniendo, tanto de una marca que de otra, Baeza redunda en lo que son los premios, que son tanto a nivel nacional como a nivel provincial. Somos los que más aceite tenemos. Eso históricamente lo hemos podido defender, pero ahora es que podemos defender que, además, de los que mejor aceite tenemos. De los que mejor es. Los máximos premiados ahora mismo son el aceite de Baeza. Porque, o bien por la... Toda la tierra. Toda la tierra, por bien por la altitud que tenemos, por la logística que tenemos, ahora mismo... Y por lo bueno que estamos trabajando, ¿no? Y porque ya conocemos tanto lo que es el olivo que, bueno, que estamos teniendo, pues, lo que tenemos, las buenas acreditaciones, y es una cosa buena. Se va una climatología adversa que hay que ver qué añillos llevamos en el sector, ¿eh? Sí, llevamos ahí cuatro años con sequía y estos años, pues, estamos, pues, prácticamente complicados. Pero, bueno, vamos a esperar a que llueva y volver otra vez a pensar algo bueno, algo positivo, que es lo que hace falta. Bueno, a ver si este invierno primaveroso, pues, llueve un poquito, arranca y mejora para la próxima temporada, porque, sinceramente, nuestros agricultores y nuestro sector se merecen que las cosas vayan bien con el esfuerzo tan importante que están haciendo en todos los sentidos, en modernizar, en adaptar, en luchar, en pelear por la calidad, en esfuerzo. Se lo merecen. Sí, se lo merecen, porque, al final, los fertilizantes van subiendo, los gasoiles van subiendo, van subiendo todo, y, al final, pues, hombre, el aceite ha subido, porque, claro, al no ver, pues, va subiendo, pero, prácticamente, tenemos que, bueno, que a ver si... Vamos a ser optimistas. Que sigamos rentables, que sea un cultivo rentable y sigamos. Sí, ya está. Que, además, que un cultivo es, bueno, es nuestra economía y es lo que mantiene, también, a la población que viva en muchos pueblos y en muchas ciudades de la provincia de Jaén. Claro, porque esto va todo en cadena. El sector primario que es la agricultura, que es donde nos movemos toda la provincia de Jaén, pues, si hay años de sequía, pues, todo el comercio, pues, al final... Todo redunda, porque el agricultor es el que, al final, pues, hace obra en su casa, el que va a comprar al supermercado, el que va a comprar a la plaza o a comprarse unos zapatos, en fin, va redundando todo en ese sector primario, que, fundamentalmente, es el que nos da de comer. Lo dicho, Seba, muchísimas felicidades a disfrutar de este premio, a disfrutar aquí en Madrid de Fitur y a seguir sacando pecho del aceite de Baeza. Bueno, pues, muchísimas gracias a vosotros, que estáis aquí presentes todos los años y eso es una cosa importante. A defender Baeza, a luchar por ella y a promocionarla, no me haga falta. Gracias. Muchas gracias.